La miel de tus ojos Me apuñaló el corazón Justo en la cicatriz me duele el fondo Por la tentación de lo top Téxico de este deseo Que me aterra y con tan poco me desdibuje La fantasía De perderme y escapar a lo prohibido que sos Que ternura y miedo me das A la vez Entre el fuego y la ansiedad Me tenés Me desespera el deseo en desenfreno Ya no puedo más Es lo prohibido que no puedo Que no debo lo que quiero más Si fui adicta Fue a renacer una vez Una y otra vez Mi único vicio Fue el precipicio Ciego de entregarme a vos Sin resistencia Me evaporea Me evaporea fuego lento Con tu calor Que ternura y miedo me das A la vez A la vez Entre el fuego y la ansiedad Me temés Me desespera el deseo en desenfreno Ya no puedo más Es lo prohibido que no puedo Que no debo lo que quiero más Que ternura y miedo me das Más a la vez Entre el fuego y la ansiedad Me temés Me desespera el deseo en desenfreno Ya no puedo más Es lo prohibido que no puedo Que no debo lo que quiero más Que no debo lo que quiero más